Música 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 Bueno, ahora estamos con Joaco Hola, hola Preséntate, ¿cómo llegaste a tener tu auto? Bueno, me llamo Joaquín Tengo 21 años Soy de Maipú Hoy llegué al auto porque la verdad fue aporte familiar, fue regalo para poder movilizarme por mi carrera porque yo soy piloto y vuelo en Curacabí Entonces, bastante lejos de donde vivo y fue como yo siempre he querido el WRX, me alcanzó una impresa, así que yo agradecidísimo con eso y poco a poco juntando mis lucas le he ido poniendo cariño así que orgulloso de todo lo que le he puesto y orgulloso de llegar al team que siento que me recibieron bien desde el día 1 yo llegué al tiro en el vivo yo me acuerdo que comenté en el vivo bueno, para ven a presentar tu auto, cómo estás fue un recibimiento muy lindo por parte del club así que me interesó de inmediato incorporarme al club así que feliz de estarlo igual podríais comentarnos que le has hecho, que modificaciones tiene qué es lo que más te ha gustado qué es lo que más te ha costado conseguir dentro de lo que es la gama Subaru dentro de los detalles que le he puesto más que nada es netamente estética y en cuanto a más rendimiento digamos fue el silenciador del club yo creo que ha sido de lo que más me gustó junto con la butaca y como yo seguí más adelante mi meta es el WRX este motor no me quiero no me quiero meter para después ya al WRX meterle todo pero este es netamente butaca le puse las yatas negras le puse un alerón el lift delantero los lift laterales y los traseros ahora próximamente quiero ponerle los laterales de las puertas le puse ahí la para remolcar el auto le puse también el foco del WRX de la tercera luz de freno un logito STI el silenciador de actos lujos de mi amigo de hasta el crack también ahí para hacerle la mención que más le puse el logo de fibra carbono negrito así que y eso y le puse butaca y cinturones esparcos le puse le puse le puse le puse le puse ¡Suscríbete al canal!